Amigos, el día de hoy vamos a estar 24 horas expulsados con el Team Rocket. Chicos, aquí está el team completo. ¿Están listos? Yo quiero ser en una orilla, pido ser en una orilla porque si me dan ganas de ir al baño o de comer, tengo una mano libre y no quiero estar así con todos. Yo no tengo problema. Yo también pido eso, en una orilla, por favor. Vamos a hacer como toda una enorme culebra humana. Sí, todos. Chicos, ya estamos desposados y ¿qué será lo primero que vamos a hacer? Yo digo que una... Tengo hambre. Iba a decir otra cosa, pero vamos a comer. Vamos a comer. Oigan, estamos caminando como una gran serpiente. Amarraron, amarraron a un inocente. Vamos a comer. Yo digo que podríamos comer un cereal, no veo otra cosa, no me veo preparando nada con esto. Así que, ¿Abram tiene más cerca los platos? Un plato. Un plato. ¿Cuántos somos? Somos uno, dos, tres, cuatro, somos seis. Mientras tanto voy a sacar las cucharas para aprovechar el tiempo y que tomamos rápido. Ahora vamos a sacar el cereal que está de este lado. Caminen, caminen. Abre la puerta. Yo digo que azucaritas. Yo quiero Choco Krispies. ¿Ahora pasar? Sigan, sigan, sigan. No me siento aquí. Hasta este lado. Tía Merit, ¿qué va primero, la leche o el cereal? El cereal. No, primero va el plato. Amigos, como pueden ver, esto está siendo un poco caótico. No coordinamos nada. Vamos a darle hacia tu derecha, hacia tu derecha. Un poco más, que no alcanza. Así. Listo. Tengo hambre. Ay, pero yo quiero de chiquitín. Y yo tengo comezón acá atrás. Ya te rastro, abuela. ¿Quién me encanta? Ya te rastro. Ay, ya, ya. Gracias. Mira, es que creo que soy más hábil yo con las dos manos agarradas. Vean esto. Luego lo pongo acá. Y luego lo agarra a la abuela ahí y le sirve a... Bueno, ahí está la abuela el chango. ¿Tienes que tiene una mano sin amarras? Esto está mejor. Creo que eso es una ventaja muy grande. Sí, lo que las rodillas. Chicos, logramos desayunar. Vean esto. Está complicado porque tienes que hacer la mano en coordinación de la otra. Yo me tengo que agachar. Oigan, ¿qué es lo siguiente que creen que deberíamos de hacer? Ir al baño. ¿Qué anda? ¡No! Chicos, ahorita vamos a ir a los juegos, pero tenemos que subirnos al coche. Ok, entonces vámonos. ¿Quién va a manejar? Eh, Abraham. No. Sí, porque tú estás en la esquina. Pero yo no sé manejar. Pues hoy vas a aprender. No importa. Ni modo. ¿Cómo? No, 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 no. Ay, no. No puedo, no puedo. Corre, se puede. Ouch, mi mano. Y ahora, abuela, tienes que cruzarte hasta el otro asiento. A ver, aguanta, aguanta, abuela. Ay, abuela, ¿vas cómoda ahí? Ah, sí. Ok, chicos, vámonos, qué miedo. Amigos, como pueden ver, ya estamos en los colitos. Y la abuela aquí no se puede meter. Qué pena, qué lástima. La vamos a desconectar. Y si la metemos, vamos a desconectar a la abuela. Solamente en esta actividad, vamos a desconectarla aquí. Entonces, como la desconectaron, yo también me voy con ella. No, mi amor. Yo digo que mientras nosotros estamos en la abuela se eche unas maquinitas. No se toman, se toman, se toman. Chicos, pues momento de meternos a los colitos todos esposados. Vamos a ver. Ay, qué bien, esto que me gusta. Ay, no puedo, no puedo. Ay, está rafiando cerca. Oigan, chicos, Abramcito se acaba de caer y se rompió toda la espalda. Pobre de mi mamá. Me pegan medias nachas. Pero, ¿cómo lo vamos a decir? Pero ahora nos vamos a pasar hacia arriba de este lado. Ay, mi mamá. No me meto por arriba. ¿Cómo lo vamos a pasar aquí? No, sí, puede. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. ¿Listo? Ay, esto fue muy complicado. ¿Nosotros nos vamos a aumentar? De uno por uno, vete a tu primero. Vamos. El de la gana tiene que entrar en mi madre. Ok. Ay, qué mala idea esto. Listo. Chicos, logramos la parla resbalandilla todos, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Yo digo que de tanta risa y tanto jaja, yo creo que me di un poco de hambre. A mí también. Yo también tengo hambre. ¿Hamburguesas? Sí. Amigos, ya nos trajeron las hamburguesas. Oigan, amo las hamburguesas. Esta de acá es la mía. Por favor. Oigan, algo que les quería comer. Bueno, les quiero decir que la abuela casi no come, entonces está haciendo un reto para ella porque no quiere poder con esa enorme hamburguesa. Yo le ayudo. Yo le puedo ayudar sin problema. Yo también. Oigan amigos, yo le voy a quitar todo lo que trae aquí adentro, que es el jitomate. Es que no me gusta mi tomate. Amigos, el siguiente reto que le voy a poner al Team Rocket es que tenemos una cuchara y un huevo y es que nos vamos a poner la cuchara aquí y el huevo acá. Y tenemos que caminar esposados con la cuchara en la boca y llegar hasta la meta. Y el primero que llegue a la meta será el ganador. ¿Están listos chicos? Sí. Tres, una, dos, tres. Espérate. ¡Ah! No. ¡Ah! ¡Ah! No, lo logré. Lo logré. Todo llegaron excepto nosotros. Lo logré. ¡Lo logré! ¡Ah! 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 Lo fue el primero, no, ¿por qué yo? ¡Ah! 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 ¡Lo logré! ¿Cómo lo hicieron? Ay, mi ojo, no podía ver. Pero se soltó, eso no vale. Chicos, hemos llegado al final del video, quiero que comenten que qué youtuber quieren que pasen 24 horas de posada. Yo digo que con Pau. ¡Oh, estaría buenísimo! Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!